El presidente de los Estados Unidos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lleva a cabo el corte de listón inaugural del Banco de Bienestar. ¡Presidente! 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 ¡Pres En el estado de Hidalgo, todos estamos contentos por la visita de AMLO al Banco del Bienestar. Con todos sus amigos, en toda esta región, que bien gobierna López Obrador. ¡Bien! 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 ¡Bien!